Hola, bienvenido a la web unprofesor.com Hoy vamos a resolver problemas relacionados con codominancia y con herencia intermedia Vamos a empezar con los de codominancia Recordamos que la codominancia se refiere a una relación entre alelos Cuando hay codominancia es lo contrario de cuando uno de los alelos domina al otro Es decir, que uno se expresa y el otro no En la codominancia los dos son igual de fuertes y los dos se expresan a la vez Un ejemplo de ello es el grupo sanguíneo Podrás encontrar videos específicos para resolver este tipo de problemas en esta misma web El carácter, como explico, es el grupo sanguíneo Yo puedo presentar cualquiera de estos cuatro grupos A, B, AB o 0 Mientras que el genotipo, es decir, lo que yo no veo pero lo que van mis genes Si yo presento el fenotipo A, el genotipo que corresponde es doble A o A0 El fenotipo para B se corresponde con el genotipo doble B o B0 El fenotipo para B tiene que ser una mezcla de los dos Porque los dos son igual de fuertes y los dos se expresan a la vez Y para ser fenotipo 0, el genotipo solo puede ser este Porque cada vez que el 0 esté con A o con B Es lo que aquí he expresado Va a perder Se verá el A o se verá el B, pero no se verá el 0 Así que, si aplicamos esto a resolver problemas Me pueden preguntar ¿Cómo van a ser los hijos de una mujer AB y de un hombre 0? La mujer AB solo puede ser así El hombre 0 solo puede ser así Así que a la pregunta ¿Cómo serán sus hijos? Resuelvo el cuadro de PUNET Para simplificar La parte del padre Que solo me puede dar un alelo Aunque tenga dos copias Es el mismo tipo de información Me ahorro escribir, me ahorro tiempo Y ahora sí Combino los alelos de la madre y del padre Esto significa Que la mitad de hijos Presentarán El grupo sanguíneo A Aunque sean heterocigotos Y la otra mitad Presentan el grupo B Aunque sean heterocigotos también Otra manera de preguntar puede ser ¿Cuál es la probabilidad De tener un individuo AB Si la madre es AB Y el padre es B0 Una manera diferente de preguntar Pero el procedimiento es exactamente igual Me está diciendo Que yo tengo AB Que es la madre Y el padre es B0 Ahora ¿Puedo tener esto? ¿Y si puedo tenerlo? ¿Cuál es la probabilidad? Voy a resolver otra vez el cuadro De manera que AB Lo voy a encontrar Aquí Porque todos los demás serán A con 0 me da fenotipo A B con 0 me da fenotipo B Y B con B Es un B Quiere decir Que voy a tener Un cuarto A B Así que la respuesta a esta pregunta es Un cuarto O lo que es lo mismo Un 25% Y voy a tener Un cuarto A Y voy a tener 1 y 2 Dos cuartos O un medio Que es lo mismo Pero simplificado B ¿Sí? Yo he decidido resolverlo Y ponerlo explícitamente Con todos los fenotipos Pero si te preguntan ¿Cuál es la probabilidad De tener una B? Solo hace falta Que te limites A contestar eso Este es el ejercicio De herencia Con codominancia Ahora voy a poner Otro ejemplo De un ejercicio Con herencia Intermedia En este otro ejemplo Que es distinto Que la codominancia Vamos a hablar De la herencia Intermedia La herencia Intermedia Se parece A la codominancia Porque los dos Alelos Se expresan Pero no es Que los dos Se expresan A la vez Y yo los veo Los dos Como en el individuo A B Que veo El alelo A Y el alelo B No La herencia Intermedia Como dice su nombre Me da Un fenotipo Entremedio Entre un extremo Y el otro Por ejemplo A picado a seres humanos Hay un tipo de anemia Llamada anemia Falciforme En la cual Nuestros glóbulos rojos No tienen la forma Como de cojín Que es la forma Que deben tener Los glóbulos rojos Para poder captar El oxígeno Y para poder Desprender el CO2 Tienen una forma Que es como una cuchara O como una hoz Por eso se le llama Anemia falciforme Este rasgo O carácter Se hereda Con herencia intermedia De manera que Si yo tengo Los dos alelos Para la anemia Tendré una anemia Que agárrate tú Pero como yo tenga El alelo de anemia Junto con el alelo sano Voy a tener Un poquito de anemia Va a ser una anemia Más suave Más llevadera Aplicado un ejercicio Me pueden preguntar ¿Cómo serán Los descendientes De una persona Con una anemia Falciforme severa Junto con una persona Totalmente sana? Bueno Fácil de imaginar ¿Verdad? De aquí Solo puedo obtener Este alelo Y de aquí Solo puedo obtener Este alelo De manera que Este nuevo individuo Va a presentar Una Anemia Suave Y van a ser además El 100% De los individuos Aquí No puedo obtener Ni individuos así Ni individuos así Imposible Probabilidad De que Dos personas Con anemia Suave Den a un individuo Sano La probabilidad De esto Sería El único Genotipo Sano Se corresponde A este genotipo Así que Esta pregunta Si es posible ¿Cuál es la probabilidad De que dos individuos Con una anemia Suave Den un individuo Totalmente sano Es Un cuarto O sea Un 25% Y esto ha sido todo Espero que ahora Te quede más clara Cuál es la diferencia Entre la codominancia Y la herencia intermedia Y que puedas abordar La resolución de problemas Puedes probarlo Con los ejercicios Que encontrarás En la página web Unprofesor.com Y también encontrarás Las soluciones Nos vemos pronto Buenas noches leaves Salud Y también kon Pero Nec друзья iché sae